Vamos, adelante la música, el pueblo que tenía un gran pueblo también, que trae una prensa propiosa para las mujeres de Perón. Hola, adivina que como todos los pueblos de la República vivirán por su alcalde, como José Antonio García Castillo. ¡Bravo! Por la reina Alba Zavala de Gosto, la reina Martín que ha vencido, y es también por, y ha dicho el cura que vencida, que nos ha engañado, para que son muy buenos. Oye, si hay una copia de vida, ¿ha visto la chica que viviste el guapo? No puedo decir eso, por favor, se lo diga en el rey y en el rey, si lo metemos en el pará. La verdad es que es impresionante la participación de estos pueblos, de donde salió uno de los fundadores de la veterinaria moderna de España. No es que la gente adulta, no sabemos los valores que tenemos en cada pueblo. Pero realmente el fricato final de su vez, el día nació, hace ya unos cuantos años, uno de los guarduantes de la veterinaria moderna de España. La educación, la vacía y la cara. Y lo que nos ha dicho es que estamos muy orgullosos, que es muy orgullosos, que es muy orgullosos, que es muy orgullosos, que es muy orgulloso. La gente de la veterinaria de España y los grandes humanos son los pueblos de España. Bueno, como son muchos, muchísimos, va a ir colgando las flores para la leche de queda. Como decíamos, las flores representan toda la vida de una familia, de una persona, gente mayor, gente joven. Y eso es muy hermoso. Porque en esta sociedad, en que nos parece que todos lo entendemos, todos lo podemos, ahora ese placer, nos ayuda a pensar que no todos podemos solucionar con dinero. Oye, solo puedo ganar. Y luego para que se diga, ¿cuánta gente puede ser el pato? La gente ya le está aquí en su momento, por eso, esa no es la vida que van a ser. No, 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 no. Básicamente aplaudimos, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. o por lo menos de una jornada santa del día, porque han sabido consolidarla, levantarla y llevarla muy alto, en un pueblo que como saben tiene una zona histórica muy importante, da gusto patear por esa zona central de guía, y luego que la verdad, con su máquina web puede disfrutar de los que nos dicen, y con nosotros nos vamos a ver, he empezado a ver, vamos ya a disfrutar de una cena, se paga, se pinta de uno, y ve la presentación de la tanda, de la avena, con el abasto, y después se trata de la tanda, de la tanda y de la tanda. Es una cosa que mucha gente de tanda, y va para allá, se le va a dar a los barcelonios y los barcelonios, y luego pues el grupo de gente, que estará a partir de la tanda, de la tanda. Y se va a dar a los barcelonios, no se va a dar a los barcelonios, no se va a dar a los barcelonios, no se va a dar a los barcelonios, vamos ya. Ya llevamos unos cuantos pueblos de semana, ¿no? Pues, la gente está fuera que diga, ¿cuantos pueblos han venido? Pues han venido 24, 24 de Valencia, 20 de cuentas, y la verdad es que, toda la gente que está esperando ahí en las calles, pues desde que han venido, para que cada pueblo pase poco a poco. Le recordamos que estamos con la banda de música delante.